Primero aquí y después en las demás Y voy pagando por la vida sin pedirles nada Cada quien sabe lo que en el morral carga Vienen desde abajo pero no batalla, no me digan nada Solo tíralas, quieren mis zapatos pero no les quedan A ver el talento no miden por feria Feria tengo pa' comprarme lo que quiera Y si me andan cuidando es porque ando en la quema Nadie me regaló nada de lo que tengo Los que andan conmigo no se andan con cuentos Lleno de diamantes también carros nuevos Y si ando fajado es porque ando en el ruedo Vamos aclarando muchas cosas De la vida que es muy peligrosa y no compare A una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quitó mis tades Pero firmes no hay de otra y puro pa' delante Que la cosa está que arde Y aquí no perdona a nadie Que lo va pa' toda mi gente Puro elemento ranchero Para mí lo más bonito en la vida es mi familia Disfruto tanto estar jugando con mi niña Mi niño es muy bonito y sé que va a ser grande Porque le aprendí bastante a mis padres Que de niño no tenía ni pa' comprar carritos Me los prestaba el Marcos pa' jugar con Quito Ahora a mi hijo le compré bastantes Tiene muchos juguetes y no tiene hambre Yo me compré el Lamborghinis, también Ferranis Estamos construyendo las casas grandes No estoy de presumido solo es pa' informarles Que busquen sus sueños que pueden lograrse Vamos aclarando muchas cosas Que la vida que es muy peligrosa y no compare A una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quitó mis tades Pero firmes no hay de otra Hay puro pa' delante Que la cosa está que arde Y aquí no perdono a nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!